Día 16. El abecedario de los elogios. Escoge a una persona que te mire como si fueras magia. Estas palabras son de Frida Kahlo. Bueno, nuestra belleza tiene muchas facetas. El rostro, los rasgos, el físico, la figura, la personalidad, el carisma, la elegancia y un largo etcétera. ¿Cuál de estas características es más importante en esta ecuación para ser guapa? Pues, ninguna de esas cosas sirven si no te piropeas a diario y te crees las cosas que ya tienes. No todos somos iguales. Hay gente que es más alta y eso le favorece mucho. Otras que somos más bajitas y achachables. Nuestro rostro tiene cosas maravillosas. Nuestro estilo personal nos da belleza. Cada una con el suyo. Cada una es completa en todo su esplendor. Ya sabemos que nuestra bruja está en nosotras y la tenemos que atar en corto. También sabemos que somos sirenas. Pero lo que no sabemos es que tenemos que ser albañiles. Sí, 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 sí. Albañiles de obra. De los de antes. ¿Hace cuánto no recibes un buen piropo? No, a ver, no. No uno de esos groseros que, vamos, te estomagan. No, un piropo bonito, original, hecho con cariño. De esos que suenan poéticos. Te digo la verdad, porque yo, como maquilladora y asesora de belleza, me hallo en estas palabras. ¿Por qué te digo que seas el albañil? ¿Por qué te digo que seas sirena? Pues mira, hoy te voy a contar una gran verdad. Todos estamos hechos de la misma materia. Ya sé que lo sabes, pero a veces tenemos que parar a pensarlo. Mira, si pudiera darte una sola cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti misma a través de mis ojos. Estas palabras no son mías, son de Frida Kahlo también, pero es la pura verdad. Cuando me siento en mi silla, cuando siento en mi silla de maquillaje a las mujeres, siempre veo a todas las mujeres hermosas. Y puedo sentir que no se ven como yo las veo, no se ven como son realmente. Muchas mujeres se emocionan cuando acabo de realizar su maquillaje. Y no, 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 no. No es por la metamorfosis de esos maquillajes recargados que no eres ni tú. No. Es por potenciar sus rasgos y destacar aquello hermoso que tienen respetando lo natural. Cuando están emocionadas, les sale una sonrisilla al mirarse el espejo. Y porque sienten algo diferente en su interior. Me doy cuenta que no se permiten mirarse como si llevaran magia adentro. No se miran como yo las miro. Con respeto, con cariño y de manera objetiva. Así que estoy aquí por eso. Jamás, jamás, jamás he visto una mujer fea. Y te aseguro que en todos estos años he visto a muchísimas, muchísimas mujeres. Todas, todas, todas tan guapas como tú. Pero no voy a ser yo la única que te piropee. No, no, no. No, vamos con el ejercicio de hoy. Venga, vamos con ese albañil. Es verdad que para el ejercicio de hoy te voy a pedir que no dependas de tu entorno. Porque a veces este entorno es muy hostil. Mira, el otro día cambié el tono de mi pelo. Y después de estar un rato hablando con mi marido. Le pregunto que si me ve algo diferente. Y él me contesta. ¿Te has pintado en los labios? Así que no podemos depender de nuestro entorno. Necesitamos crearnos un abecedario del piropo. El abecedario del buen albañil. Este piropeador de obra que tenemos que llevar dentro, chicas. Mira, te digo cómo se hace, ¿vale? Vamos a crear este abecedario. Coge un papel. En un lado escribe el abecedario en una columna de arriba hacia abajo. Ya sabes, A, B, C, D, E. Y en el otro lado, los elogios que se te ocurren, que se te ocurran con cada letra. A, tal. B, tal. C, sé lo creativa que quieras. Si te apetece, ponte piropazos de estos de albañil, así como de antaño. Pon lo que tú quieras. Pero, estos piropos son para ti. Cuando tengas rellenado unos cuantos, ve al espejo y léelos desde el amor. Dítelos a la cara. Mira, yo te prometo que si haces este ejercicio durante unos cuantos días, ya te digo yo que vas a ponerte como sirena elevada. Tus hombros van a echarse hacia atrás porque vas a estar abierta al mundo. Vas a estar más conectada con tu belleza. Te vas a sentir macizorra, buenorra. Sabes, estos piropazos de albañil. Porque vas a empezar a verte esa belleza que llevas dentro. Recuerda, yo te miro como si fueras magia. Mírate tú así porque eres única. Eres única. Nadie, nadie, nadie es tan, tan, tan como eres tú. A por ello, corazón. ¡Gracias por ver el video! Gracias.